Muchas gracias. Hola chiquillos, qué rico verlos después de algunos días ya desconectados. Vamos a comenzar a trabajar hoy día. Y bueno, antes de cualquier cosa recordarles por favor que todavía está disponible la prueba del libro. Ya hubo muy poquitos que hicieron la prueba del libro. Tienen que hacerlo así o así. Ya, por favor, lo antes posible. Tía Erika, como a usted le escucho, no sé si me quedo pegada yo o será el internet de los chiquillos. Yo que los veo mal algunos. Ahora sí. Ya chiquillos, vamos a comenzar hoy día. Como siempre, la clase de lenguaje siempre es un poquito más extensa. Ya nos cuesta un poquito más poder alcanzar a terminar porque vamos a tener hartas cositas que leer. ¿Ya? Hartas actividades en realidad. ¿Ya? Vamos a dejar para el final la revisión de la tarea que quedó pendiente la semana pasada. ¿Ya? Para poder avanzar. Entonces vamos a compartir ahora. Ya niños. Hoy día vamos a ver personajes y comentarios. Nuevamente vamos a trabajar con textos narrativos, pero esta vez nos vamos a enfocar un poquito a los personajes y los comentarios que nosotros podamos realizar sobre estos mismos. ¿Ya? Entonces, martes 29 de septiembre. Última clase en mes de septiembre ya de lenguaje. Y como objetivo, revisar el texto pendiente de la mona que quedó en la clase anterior. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al final, si es que alcanzamos. Y vamos a leer y comprender distintos textos narrativos, identificando y comentando las características de sus personajes. ¿Ya? El objetivo de cada texto en específico, por supuesto, y de cada actividad, se va a presentar previo a la lectura de este. ¿Ya? Lo mismo que hicimos la semana pasada, vamos a hacerlo nuevamente hoy día. ¿Ya? Este es el texto que quedó pendiente, lo vamos a revisar después. Y ahora vamos al texto número uno. ¿Ya? Este primer texto se llama El jardinero y su amo. El objetivo de esta lectura y de la actividad que vamos a hacer aquí es reconocer las características del personaje de El jardinero y su amo a partir de fragmentos de esta fábula y con ello reflexionar sobre sí mismos para comprenderse y valorarse. ¿Ya? Entonces, antes de que nosotros vayamos a leer, vamos a responder algunas preguntas. ¿Ya? A ver aquí si es que los puedo ver. ¿Conocen ustedes a algún jardinero? ¿Saben lo que hace un jardinero? ¿A qué se dedican? A ver, Lucas. A ver, Lucas. Actívese su agua. ¡Hola, Lucas! Riegan las plantas y le dan comida a los animales del área que están acostumbrados. ¡Ya! Muy bien. Riegan las plantitas y le dan comida a los animalitos de los alrededores que estén acostumbrados. Matilda, ¿qué más puede hacer un jardinero? A ver, a ver ahí que te estoy mirando. Plantar árboles, plantas, regarlas. ¡Ya! Además de regar. Además de hacer eso, ellos pueden cultivar. Muy bien, también pueden cultivar. ¡Excelente, Matilda! ¡Muy bien! Bien, 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 bien. ¿Cómo creen que es la personalidad? ¿Cómo debe ser un jardinero? ¿Cómo será un jardinero? ¿Serán simpáticos, entretenidos? ¿Serán un poco nojones? ¿Cómo serán los jardineros? A ver, Amparo. Yo creo que son simpáticos y inteligentes. E inteligentes, muy bien. ¡Excelente! ¿Tú crees que los jardineros puedan conversarles a las plantitas con las cuales trabajan? A los arbolitos, a los animalitos. Sí, ya. ¡Excelente! Entonces, por eso, ahí Amparo también nos dice que ellos pueden ser muy simpáticos y unas personas más alegres. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a ir a la lectura y vamos a ver qué tal avanzamos con este cuento. El jardinero y su amo. Este texto es de Tomás de Iriarte. Había una vez un joven jardinero que estaba a cargo de un gran jardín con una hermosa fuente de peces. Toda rodeada de árboles y flores. El muchacho estaba tan preocupado de que las flores crecieran sanas y bellas que sin darse cuenta olvidó cuidar a los peces de la fuente. Entonces, el dueño de la casa lo llamó y le dijo. Aunque me gustan las flores, también quiero a mis peces. Por favor, no los descuides. Y, como el jardinero era una persona muy diligente, puso el mayor de los cuidados en los peces y en su fuente. Pero se afanó tanto en esta tarea que muy luego descuidó las flores. Entonces, el dueño de casa lo volvió a llamar y lo reprendió de nuevo. Amigo mío, para que yo pueda considerarte un buen jardinero, debes cuidar tanto de mis flores como de mis peces. ¡Apréndelo bien! Al joven jardinero nunca más se lo olvidó. ¿Se entendió el texto? ¿Se escuchó bien? ¿Ya era cortito? Lo vamos a leer de nuevo rapidito, antes de comenzar con las preguntas. El texto entonces se llama El jardinero y su amo. Una vez más, había una vez un joven jardinero que estaba a cargo de un gran jardín con una hermosa fuente de peces, toda rodeada de árboles y flores. El muchacho estaba tan preocupado de que las flores crecieran sanas y bellas, que sin darse cuenta, se olvidó de cuidar de los peces de la fuente. Entonces, el dueño de casa lo llamó y le dijo, aunque me gustan las flores, también quiero a mis peces. Por favor, no los descuides. Y, como el jardinero era una persona muy diligente, puso el mayor de los cuidados en los peces y en su fuente. Pero se afanó tanto en esta tarea que muy luego descuidó las flores. Entonces, el dueño de casa lo volvió a llamar y lo reprendió de nuevo. Amigo mío, para que yo pueda considerarte un buen jardinero, debes cuidar tanto de mis flores como de mis peces. Apréndelo bien. Y al joven jardinero nunca más se lo olvidó. Ahora sí, tiquillos. ¿Cómo se llama entonces la lectura que acabamos de leer? ¿Se acuerdan? A ver, no los veo a todos. Ahora sí. ¿Cómo se llama la lectura, Lucas? ¿Te acuerdas? A ver, Matilda, aquí. Mati. El jardinero y tu amo. Muy bien, se llama el jardinero y su amo, ¿ya? Matilda, ¿qué ocurrió al comienzo de esta historia? ¿Qué ocurrió al comienzo? ¿Qué nos estaban contando al principio? El jardinero dijo que tienen que cuidar bien las plantas y algo así. Y sus peces. Y si a alguien le gusta plantar las plantas, tiene que ver así un video, porque si lo hace mal o le sale mal, la plantita va a ser así. Entonces lo tenemos que hacer bien con la tarata. Muy bien, Matilda. Ya. A ver, ¿alguien más que me pueda decir qué ocurrió al principio? A ver, Amparo, les voy a dar una pista. Al principio, chiquillos, a nosotros nos están contando dónde trabaja el jardinero. ¿Ya? Porque nosotros no sabemos bien dónde trabaja el jardinero. Entonces al principio nos cuentan eso. A ver, Amparo, ¿dónde trabaja el jardinero? En un jardín. En un jardín, ¿ya? ¿En una casa grande o pequeña? Grande. Grande. ¿Y qué tenía alrededor ese jardín? Peces. Peces. Ya tenía una fuente con peces al medio, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Y qué más había aparte de flores y peces alrededor? ¿Algo más grande? Grande, grande, grande. Árboles. Árboles. Había muchos árboles grandes. Ya. Muy bien. Excelente. Entonces al principio a nosotros nos presentaron quién era este jardinero y dónde trabajaba, cómo era el lugar donde él estaba trabajando. ¿Ya? ¿Qué ocurrió luego? ¿Qué pasó luego con este jardinero? ¿Qué pasó cuando lo fueron a ver? A ver, Lucas. Cuéntame tú. ¿Qué pasó? No te escucho, Lucas. A ver, ahí active su audio. Me confundí. Puse la X. Al principio se preocupó mucho de las flores y olvidó cuidar los peces y después cuando le dijeron que cuidara los peces igual, se olvidó de cuidar las flores y después lo tuvieron que regañar otra vez para que no se olvidara de ninguna de esas cosas. ¡Excelente, Lucas! Muy bien. Entonces, lo que ocurrió luego de que a nosotros nos presentaron el texto fue que nos estaban contando de que a este jardinero se le olvidó cuidar los pececitos porque estaba muy pendiente de las flores. Y luego se puso tan al pendiente de los peces que olvidó las flores. Después de todo esto, una vez más lo regañaron. Pero finalmente, ¿qué pasó con el jardinero? ¿Qué pasó finalmente con el jardinero? A ver. Amparo. ¿Qué pasó finalmente con el jardinero? ¿Aprendió la lección? Sí. Aprendió la lección, ¿cierto? Tenía que cuidar a ambos. ¿Ya? Sí. ¿Para poder ser considerado como un buen o un mal jardinero? Un buen. Un buen jardinero. Muy bien, Amparo. Excelente. Entonces, para que él pudiera ser considerado un buen jardinero, tuvieron que decirle nuevamente que él no tenía que descuidar ninguna de las dos. ¿Ya? Chiquillos, aquí dice, lea atentamente, esta es otra parte de la actividad, lea atentamente los fragmentos de la lectura y escribe una característica psicológica del personaje principal de la narración. Nuestro personaje principal aquí es el jardinero. ¿Ya? Recuerden que las características psicológicas se relacionan con la personalidad de alguien, con cómo es alguien, ¿ya? En cuanto a su actuar. Alegre, simpático, enojón, distraído, puede ser, entre otras. ¿Ya? Entonces, yo les voy a leer aquí fragmentos y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Ya? A ver, Antonella Aránguiz, la vamos a preguntar a ella primero. Ahí, Antonella. Yo te voy a leer el fragmento y tú me vas a decir cómo puede ser el personaje. ¿Ya? El primer fragmento dice, el muchacho estaba tan preocupado de que las flores crecieran sanas y bellas, que sin darse cuenta, se olvidó de cuidar a los peces de la fuente. ¿Cómo podrá ser él? ¿Cómo será el jardinero? ¿Será descuidado? A lo mejor será distraído. Ay, no la escucho. Es descuidadoso porque como se olvidó de los peces, igual es muy olvidadizo, igual. Es olvidadizo también, ¿cierto? Es olvidadizo porque a él le daban una tarea y se le olvidaba a la otra. ¿Ya? Entonces, ahí dentro de sus características, cuando ustedes completen, le pueden poner olvidadizo, distraído, descuidado. ¿Ya? Ahora, el segundo fragmento Antonella dice, y como el jardinero era una persona muy diligente, puso el mayor de los cuidados en los peces y en su fuente. Él se preocupó mucho también de los pececitos. ¿Cómo sería él? ¿Habrá sido muy preocupado? Preocupado. Era muy preocupado. Ahí estaba muy preocupado de los peces para que pudieran estar bien. ¿Ya? Muy bien, Antonella. Excelente. Matilda, ¿tú me vas a ayudar con las otras dos? Aprovechando que tienes la manito ahí. Yo te voy a ayudar, ¿ya? Ya, Mati. Vamos a trabajar aquí juntitos. Ya, además de eso, le quería preguntar otra cosa. ¿Eso es tarea, cierto? Sí. Acuérdate que todas las cositas que aparecen en el Power que vamos trabajando son tareas. Sí. Sí, sí, sí. ¿La manda? Matilda. Mira, escúchame. Mira, aquí dice en este fragmento, pero se afanó tanto en esta tarea que muy luego descuidó las flores. ¿Ya? Afanarse algo es que es como ser muy fanático para hacer una cosa. Entonces, ahí nosotros, ¿qué podríamos decir de él? ¿Cómo era? Se me pegó justo la matilda. A ver, ¿alguien más que me pueda decir? Me perdió Lucas. A ver, Gustavo. Muy bien, a ver, Gustavo, si me puedes ayudar tú. ¿Ya, Gustavo? Dígame. El jardinero era empeñoso. Muy bien, era muy empeñoso. Excelente. Súper bien. Oye, Gustavo, ya iré el último. Aprovechemos al tiro. Dice, amigo mío, para que yo pueda considerarte un buen jardinero, debes cuidar tanto de mis flores como de mis peces. Apréndelo bien. Y al joven jardinero nunca más se lo olvido. ¿Ya? ¿Qué podemos decir respecto a él, en su personalidad? Si a él no se lo olvidó y tomó el consejo que le dieron. ¿Cómo más podríamos describirlo? ¿Qué más podríamos decir? ¿Él estaba preocupado? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, Amparo. A ver, Amparo, como él aprendió, él quiso aprender. Eso es importante. A ver, Amparo, ¿qué podemos decir? Responsable. Muy bien, también, que él se hizo responsable, porque él al final también aprendió de que quizás se estaba equivocando. Y para ser un buen jardinero puede ser responsable. Y ahí nuevamente podemos tomar lo que dijo Gustavo, que él era empeñoso porque quería hacer siempre las cosas bien. ¿Ya? Excelente. Muy bien, chiquillos. Vamos a avanzar con el otro texto. Aquí. Ah, miren, aquí va una tarea que va para la casa. Ya, esta tarea es para la casa. Dice, en el óvalo central, dibuja al jardinero y escribe la palabra jardinero. Aquí. Esto ustedes lo van a copiar en su cuaderno. En los rectángulos van a notar las características psicológicas deducidas. Si lo encontraron empeñoso, amable, esforzado, responsable, trabajador, como ustedes quieran. ¿Ya? Y después van a explicar por qué. ¿Ya? Porque ustedes lo consideran así. ¿Ya? Así que eso lo van a hacer en la casita, así chiquillos, porque es algo que demora un poquito más de tiempo. ¿Ya? Requiere más tiempo en realidad. El texto número 2 es un poquito más largo, así que de por sí deduzco que en realidad el tercer texto a lo mejor no lo vamos a alcanzar a trabajar, pero también va a quedar de tarea. ¿Ya? Es importante que ustedes refuercen la lectura, así que el texto número 3 lo vamos a trabajar en la casa. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver este segundo texto que dice, un elefante ocupa mucho espacio. El objetivo de esta lectura y de esta actividad es representar las características psicológicas de los personajes de un elefante ocupa mucho espacio a través de dibujos que van a hacer ustedes y que van a observar y palabras. Con ello vamos a reflexionar también sobre el respeto y empatía por las diferencias entre las personas. ¿Ya? Antes de la lectura vamos a responder. ¿Qué pasaría, chiquillos, si a ustedes los encerraran en algún lugar? ¿Cómo se sentirían si alguien los mantuviera encerrados? A ver, a ver, Vicente. A ver, Vicente, ¿cómo te sentirías tú si te encerraran? ¿Te gustaría que te tuvieran encerrado en una jaula? No. ¿No? ¿Cierto? ¿Es triste o es... qué más puede ser? ¿Te daría rabia, pena? Pena, si lloro, alguien me va a castigar. Ah, ya. Muy bien. A ver, Alonso Escobar. A ver, Alonso. Le voy a cambiar el nombre enseguida. Alonso, ¿te gustaría a ti estar encerrado? No. No, ¿cierto? ¿Cómo te sentirías si te estuvieran encerrado en una jaula? Y ser aburrido. Exacto, Trili, aburrido también porque no podríamos hacer nada. Si a veces ya nos aburrimos en la casa ahí por el tema de la cuarentena, imagínense si estuviéramos en una jaula. ¿Ya? Ahora vamos a leer el texto y vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata esto. Ay, perdón. Dice, un elefante ocupa mucho espacio. De Elsa Bornemann. ¿Ya? Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, eso algunos no lo saben, por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carmatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. Cinco minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuará en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor? Le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como el papel picado en la oscuridad de la noche. Ja, el rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras selvas. ¿De qué te quejas, Víctor? Interrumpió un osito gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? ¿Tú has nacido bajo la lona del circo? Le contestó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. Perdón. ¿Te puedes saber para qué hacemos huelga? Gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Al fin, una buena pregunta, exclamó Víctor. Y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones, y que patatín, y que patatán, y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres y que patatán fue la orden de huelga general. Bah, pamplinas, se burló el león. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor. El loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida, abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retosaban en los carromatos, hasta el león. Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó. Apenas pisó el césped. De inmediato, los domadores aparecieron en su auxilio. Los animales están sueltos, gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos, pues ahora los usarán para espantarnos las moscas. Les comunicó el loro, no bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. Ya no vamos a trabajar en el circo, huelga general decretada por nuestro delegado el elefante. ¿Qué disparate es ese? A las jaulas. Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. Ustedes, a las jaulas, gruñeron los orangutanes, y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente, esa tarde, se aglomeró delante de las boleterías, las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban, circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales. Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. Caminen en cuatro patas y luego salten a través de esos aros de fuego. Mantengan el equilibrio, apoyados sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebusnen, maúllen, ladren, rujan. Cuento. Basta, por favor, basta, gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número doscientos alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. Nos damos por vencidos. ¿Qué quieren? El loro carraspeó. Toseó, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más. Y no es justo. Y que patatín, y que patatán. ¿Por qué o nos envían de regreso a nuestras selvas o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario? He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno, portando su correspondiente pasaje en los dientes o sujeto en la boca en caso del loro, todos los animales se ubicaron en frente de la puerta de embarque con destino a África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. Uno. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor. Porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. Ya, chiquillos, ¿se entendió el texto? Súper, súper. Muy bien. Ya, chiquillos, a ver. Vamos entonces ahora. Niños, miren. En esta actividad, nosotros vamos a señalar ahora, después ustedes la van a escribir. Van a escribir dos palabras que representen las características psicológicas de los personajes. Aquí en este caso vamos a trabajar con el león, el oso, el loro y el elefante. ¿Cómo eran ellos psicológicamente? ¿Y qué expresión ustedes facialmente podrían hacer de esta personalidad? Como un emoji, chiquillos, como una carita. ¿Qué carita pondrían ellos según su personalidad? ¿Ya? Así que vamos a ver primero. Que no los veo a todos. Están sin cámara, chiquillos, así que no los veo bien a todos. Ahora sí. Ya. Benjamín Venegas, ¿tú me puedes ayudar con el león? ¿Con cómo era el león? Muy bien, a ver. Ya, Benja. ¿Cómo estás? Bien. ¡Háblale a la tía! ¡Qué bueno! Oye, Benja, ¿cómo era el león? ¿Qué característica podríamos decir de él? Que él se creía el rey. Él se creía el rey. Ya, entonces podemos decir que él era presumido. ¿Se enojaba o no se enojaba mucho? Sí, se enojaba. Sí. Ya, entonces vamos a decir que puede ser mandón, puede ser mandón y puede ser enojón también. ¿Ya? Esas características tenía el león. ¿Y con qué expresión podríamos nosotros identificar la personalidad del león? ¿Qué tipo de carita? Una carita feliz, una carita enojada. Enojado. Una cara enojada, ¿cierto? Así una cara como de enfado. ¿Ya? Muy bien, Benja. Excelente. Ahora, ¿qué podemos decir del oso, chiquillos? El oso pensaba un poco distinto. No era muy rebelde porque él no había nacido en la selva, como le dijo el elefante. A ver, Amparo. ¿Cómo era el osito? Más perezoso. Era más dormilón. Ya, era más dormilón. Era más perezoso. Ya, muy bien. Era más perezoso. Y el oso habrá sido más calmado o más bueno para pelear, para luchar. ¿Habrá sido más calmado o no? Más calmado. Era más calmado, ¿cierto? Porque la verdad no se explicaba mucho por qué estaban haciendo la huelga. ¿Ya? ¿Qué carita, con qué expresión identificaríamos al oso? ¿Una carita de qué tipo? Si tú me dices que es perezoso. ¡Sonriente! Una carita sonriente. Ya, muy bien. Una carita que nos pueda expresar a nosotros tranquilidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo era el loro, chiquillos? ¿Cómo era este lorito que aparecía aquí en el cuento? A ver, Lucas, ¿tú sabes? Muy bien. A ver, Lucas. ¿Cómo era el loro del cuento? Informativo, porque ya que sabía lo que planeaba el elefante, se los decía a todos para que se preparen a ver si se podían escapar de tales cosas que necesitaban parar los animales en el circo. Muy bien. Porque si podrían llegar al peligro de extinción. Ya, muy bien, Lucas. Entonces, el loro era un poquito más bueno para conversar, era más conversador. Ya él andaba contando por todos lados. ¿Con qué expresión, Lucas, con qué expresión podríamos identificar al loro? ¿Con una sonrisa? ¿Con una cara de enojo? ¿Con qué expresión? A ver. Ahí, Lucas, ahí, Lucas. Con una cara de apurado. Una cara de apurado. Muy bien, porque iba de jaula en jaula contando rápidamente lo que estaba pasando. ¿Ya? Y llegamos a nuestro personaje principal, el elefante. ¿Cómo era este elefante? A ver, ¿cómo era el elefante? ¿Qué características tenía? ¿Cómo era su personalidad? A ver, Matilda. Mati, ¿cómo era la personalidad del elefante? Ay, perdón, Matilda, de nuevo. ¿Ya, Matilda? ¿Cómo era el elefante? ¿Cómo era su personalidad? El elefante era feliz y era bueno. Era bueno, sí, él era bueno. Pero era grande. Era grande, ¿ya? Pero esa es una característica física. Sí. Ya, acuérdense que ser grande o ser de algún color en especial, ya, que tenga ciertas características, que sus orejas, la trompa, lo que sea, todas esas son características físicas. Ya estamos hablando de su personalidad. A ver, Gustavo, que bien escucharte, Gustavo, estos días. ¿Ya, Gustavo? ¿Cómo era el elefante? Inteligente. Era inteligente, muy bien. Podríamos decir que era luchador, que él quería terminar con esto, ¿cierto? Ya, muy bien, excelente. ¿Y con qué carita, qué expresión podríamos ponerle al elefante? Inteligente. Que es inteligente, ya. Podríamos entonces ahí, vamos a darle una carita que nos presente inteligencia y tranquilidad también. Me silencié, perdón. La verdad es que él no hacía nada malo. Él estaba luchando por su libertad porque querían volver a la selva de donde ellos venían, ¿ya? Y no estar más encerrados haciendo las cosas que los hombres les pedían, ¿ya? Así que, muy bien, chiquillos, miren, estamos en la hora. Hay un texto que aparece acá que se llama La niña y su farol, que es el texto número 3, ¿ya? Pero ese lo van a hacer en la casita o lo vamos a revisar la otra semana junto con el texto La mona, ¿ya? Hoy día, chiquillos, yo creo que trabajaron muy bien. Siempre tienen que ir identificando qué es lo que están sintiendo, qué están pensando, qué estoy viendo en esta actividad, qué preguntas tengo, de qué me doy cuenta, ¿ya? Ustedes generalmente hay algunos que se dan más cuenta de algunas cosas que otros, que están un poquito más distraídos o que tienen diversas preguntas, ¿ya? Hoy día, chiquillos, trabajamos con dos textos súper importantes, que fue el del jardinero y su amo, ¿ya? Donde vimos ahí que hay personas que pueden ser un poquito olvidadizas, pero que cuando van aprendiendo de a poco, después ya no se les olvida más, ¿ya? A veces a nosotros se nos olvidan algunas cosas, pero mientras más ponemos en práctica, más nos vamos acordando y no nos olvidamos. Y llegamos finalmente al cuento del elefante, donde nos pudimos dar cuenta de que no nos gusta estar encerrados. Nuevamente hablamos de los animalitos, algo que vemos mucho en ciencias naturales, y la importancia que tiene el no dejarlos ahí encerrados a ellos o trabajando en un circo, ¿ya? Para que otros disfruten y ellos estén ahí presos haciendo otras cosas. ¿Ya, chiquillos? Así que hemos comprendido diversos textos narrativos, e identificamos las características de los personajes, expresamos nuestras opiniones también sobre sus actitudes, ¿ya? Niños, estamos en la hora. A ver, Matilda, rapidito. ¿Y las tareas que vamos a hacer, las va a mandar? Sí, mando todo Matilda, usted sabe, le mando todo ahí por WhatsApp enseguida. ¿Lucas? Me fui de un rato de la clase porque se nos había desconectado, usted estaba en robotizar y después decía que no teníamos internet después de separarlo. Lo mismo me pasa a mí, chiquillos. Sí, chiquillos, sí me di cuenta, pero bueno, ustedes saben que la verdad es que estamos un poquito complicados con el tema del internet, porque no sabemos cuándo nos va a funcionar bien y cuándo no, ¿ya? Así que eso niños, un abrazo grande, hagan la prueba del libro, por favor, quienes no lo hayan hecho, a las 5 de la tarde dejo cargado el control de matemática. ¿Ya? Un besito grande, nos vemos mañana, cuídense mucho, gracias tío Andrés, gracias tía Erika, nos vemos mañana, que estén bien.